¡Hola! Mi nombre es Antonio Bantallato y bienvenido al Proyecto STEM-E2. El Proyecto STEM-E2 tiene como meta principal la meta de atraer y retener estudiantes en las áreas de STEM que ofrece la Universidad del Sagrado Corazón. Está auspiciado por la Universidad y el Departamento de Educación de los Estados Unidos. ¡Bienvenido! ¡Suscríbete al canal! Yo soy Doribel Rodríguez del Proyecto STEM-E2. El objetivo de nuestro proyecto es influir positivamente en la percepción de las ciencias para atraer y retener más estudiantes de manera que puedan completar carreras en STEM. Yo soy la doctora María Águil Lázaro, coordino el componente de escuelas del Proyecto STEM-E2. El Heart of Science apoya el proceso de aprendizaje de maestros y estudiantes de escuelas públicas y privadas del nivel superior. Actualmente participan con nosotros tres escuelas del área metropolitana. Saludos, mi nombre es Roberto Buret. Yo soy el coordinador del House of Science. Este House of Science provee un espacio de estudio multimedia para los estudiantes de ciencia, matemática, química, física, etc. Los estudiantes de Sagrado Corazón y también se extiende a la comunidad de ciertas escuelas y maestros según sea necesario. También ofrecemos servicios de tutoría en matemática y en ciencia para los estudiantes de Sagrado, al igual que estudiantes de escuelas cercanas al área metropolitana. Soy la profesora Mayra Lanzo, coordino el programa de matemáticas y en este proyecto estoy a cargo de las escuelas junto con la doctora María Lázaro. En el House of Science ofrecemos desarrollo profesional para maestros y también talleres para estudiantes de escuelas públicas y privadas. Mi nombre es Clarimar Cruz Lerger y soy la persona enlace entre el proyecto STEM2 y las escuelas participantes de este proyecto. Mi función es promover y facilitar la participación de las escuelas en las diferentes actividades que ofrece este espacio multimedios. Saludos, les hablo del Dr. Yolán Puyolmo. Soy el coordinador del programa de química del Departamento de Ciencias Naturales y pertenezco al staff de la propuesta STEM2. Cualquier duda que tengan sobre el House of Science la pueden conseguir en las redes sociales, ya sea Twitter o Facebook. Hola, mi nombre es Eka Lertí, soy estudiante de Tecnología de Web y actualmente trabajo aquí como asistente administrativo en STEM2. ¿Qué es STEM2? Pues STEM2 es un lugar de gran beneficio para los estudiantes de ciencia. En este lugar tenemos computadoras y otros recursos que nos ayudan a llevar a cabo nuestro trabajo. Y también tenemos la disponibilidad de tutores que nos pueden ayudar en distintas materias como matemática, biología, química y física. Hola, mi nombre es Aurelio Ceballos, soy estudiante de Ciencias de Cómputo y trabajo como programador para STEMED. El House of Science será un lugar que utilizaré mucho para estudiar, ya que me provee las facilidades que necesito y es un ambiente cómodo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!